A quien va a sacar de la cancha el técnico argentino, saca un pelotazo largo Fiermarín Pasa a la zona central del campo de juego, se reanuda, minutos finales ya del partido De cabeza la tira Raka afuera, lateral, a otro a favor del equipo del Torque otra vez Sector derecho, zona de ataque, en el campeón del siglo, el que le ayudó a sacar el lateral Le entregó la pelota, fue el propio Ramos, ataca Torque, la tiene la pelota para Vecino Tiene el gol, ¡tiroooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Gol de Torque Gol de Torque y pega duro Gol de Torque y pega duro Palavecino Palavecino Les dije en el relato, el propio Leonardo Ramos ayudó a que sacara el lateral rápidamente el equipo de Torque Se durmió de defensa de Peñerol La pelota pulciante al área Allí apareció dentro del área Palavecino para sacar a uno de los defensas Y después rematar abajo para que el arquero Dawson no pudiera hacer nada Palavecino El que hace un rato atrás le tiró la pelota en la cara al jugador Sarabia Palavecino Torque uno Peñerol cero Pasa a ganar Torque, Torque uno, Peñerol cero, Ernesto ¡Gooooooool! ¡Gooooooool! Y si gana hay fiesta de corrido Y todo parece indicar que hay fiesta de corrido Y en Peñerol seguirán sufriendo donde el resto del año todos sus hinchas, sus dirigentes, el cuerpo técnico Por este desastroso momento deportivo del equipo aurinegro Que no encuentra la vuelta ni de qué manera hacerle un gol a sus rivales Y ahora lo que le queda es tiempo de adición Pero esta derrota pega fuerte y pega duro, ¿no?